Música Como mi familia que se cree de ti Me cuido por su vida, no pienso fallar Si lo comento y lo agarre, no te hablo mentiro Y lo juro por mamá Y yo la cara de un colega no se toca Antes te va pa'l centro, que abrir la boca A la novia de un hermano no se toca De llenos gritas quebrentadas por la droga Y yo, está claro, niños en el bar se pispan de su padre en el lavabo Lo de su madre en la cara no es un golpe involuntario Lo sabe todo el barrio, pero todos callados Y yo, lo de esos chavales solo les une el mambo Sin saber qué significa, se llaman hermano Te dicen no hay trabajo, eso es mentira, pavo Ponte el traje y salta a vender contratos Pandillas de clones, ratas de ciudad, putas que hablan mejor que tu psicóloga Colega deja el fin de que ya es hora A nadie le gusta currar la obra Estamos condenados a la extinción Puta vida, falta de valor Tú cuidas de ti mismo que no hay ningún señor Si no, gay move Estamos condenados a la extinción Puta vida, falta de valor Tú cuidas de ti mismo que no hay ningún señor Si no, gay move Y me cede alguno que predica a favor de la mujer Y cuando la polla les pica de 20 en el burdel En estos así, colega, lo he visto de cerca Tan solo fíjate en el polo, ¿quién dejó de mover la cabeza? Cuando me pongo con esto es que ni follo El rollo penitencia, cura de monasterio Ves faltos recursos como la hostia de un viejo A mí el mío jamás venció, predicó el ejemplo No puedes seguir así Estamos más acapaos que guardarse una pa' dormir El amor, el odio, todo es necesario, eh Yo voy con los mimos desde los tres años, men Eh, estamos condenados a la extinción Puta vida, falta de valor Te cuidas de ti mismo que no hay ningún señor Si no, si no, si no, si no Game over Game over Game over Game over Estamos condenados a la extinción La extinción Puta vida, falta de valor No hay valores Te cuidas de ti mismo que no hay ningún señor Si no, si no, si no Game over Estamos condenados a la extinción Puta vida, falta de valor Te cuidas de ti mismo que no hay ningún señor Si no, si no, si no, si no Game over Poste la extinción ¿No hay los chatos de ti mismo que no hay ningún señor?